¿Cómo están? Bienvenidos acá a las predicciones de medio año. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está el clima astrológico? ¿Cómo están las energías? Pues están, están ahí. Estamos a medio año y estamos en un momento, primero de análisis, de qué hemos logrado hasta el momento, cómo se sienten ustedes, cómo van sus metas, desde que empezó el 2024 hasta ahora. Recordemos algo importante. Hay tres planetas que están retrógrados. ¿Qué cosa quiere decir eso? Les voy a explicar. Los planetas avanzan y retroceden y vuelven a avanzar hasta que terminan de salir del signo. Hay planetas rápidos, hay planetas medianamente rápidos, hay otros que se demoran años en salir de un signo. En este caso tenemos tres planetas lentos, trascendentales, retrógrados. ¿Qué quiere decir cuando está retrógrado? Hay que ponernos a analizar. Es una introspección. ¿Cómo he ido yo actuando? ¿Cómo he ido yo avanzando? Según lo que significa ese planeta y en tu carta natal también, pero en general. Esos planetas nos afectan a todos. Son generacionales y trascendentales. ¿Cuáles son estos tres que están en estos momentos? Saturno, el que rige a Capricornio. Neptuno, el que rige a Pisces, que está en Pisces. Saturno está en Pisces, rige a Capricornio, está retrógrado. Neptuno rige a Pisces, está retrógrado en Pisces. Y Plutón, que está retrógrado. Y entró Acuario, recordemos que se queda 20 años en este signo y que va a generar grandes transformaciones a nivel macro, a nivel conciencias, a nivel todo. Plutón representa lo más profundo, lo más profundo y va a cambiar. Ahora, recordemos que nos ha hecho entrar prácticamente a la era de Acuario porque va a cambiar todo lo que tenga que ver con las conciencias, con la comunicación. Ya hemos hablado de cómo va a evolucionar la tecnología, que ya lo estamos viendo, pero de acá a 20 años va a ser completamente otra. O sea, ya ni nos imaginamos. Pero en fin, está retrógrado. Pero Saturno actúa. Saturno es un planeta que representa el tiempo, que representa las pruebas, el karma, en fin. En Pisces, no es que no sea humano, no es que no se humanice, pero Pisces representa el servicio, representa el sacrificio, representa el pensar en los demás. Saturno se vuelve más suave, más dócil ahí. Entonces, ¿qué pasa con eso? Uno se vuelve más consciente y más empático con ese Saturno ahí. Ahora, este Saturno, que representa las estructuras, la obligación, el trabajo, te dice, retrógrado, ¿qué has hecho? ¿Qué has logrado? ¿Tú lo sientes? ¿Qué estoy logrando hasta el momento? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Tengo algún retraso, alguna traba, algo que no estás viendo como tiene que ser? De eso se tratan estos planetas retrógrados, que a partir de ahora van a estar varios meses, hasta casi finalizar el año. Por eso es importante estas predicciones de medio año, para que ustedes vean qué está pasando, cómo se tienen que analizar, cómo se tienen que cuestionar. Neptuno en Pisces, retrógrado, te hace ver, Neptuno es empático, espiritual, intuitivo, escapista, también está en Pisces en su casa. Pero Neptuno retrógrado es como que te hace ver y te dice, todo esto que tú estás fantaseando o imaginando, lo que sirve, lo vas a tomar. Toda esta creatividad que puedes pensar o tener, la vas a tomar, pero lo que no sirve, te lo va a cuestionar y te va a hacer ver. No, esto no sirve. Esto nunca lo vas a lograr, lo vas a tener que desechar. Y Plutón, que tiene que ver con la transformación y en Acuario, que tiene que ver con la mente, el cambio de conciencia, te va a llamar la atención de por qué camino estás siguiendo para conseguir tus cambios. ¿Está bien o no está bien? Es como una introspección interna de cada tema, que vas a ir trabajando durante estos meses que vienen para llegar al final del 2024. Entonces es muy interesante porque esto nos aspecta a todos en sí. Recordemos que la energía de los planetas va directo hacia todos y nos ayuda directamente a evolucionar, a evolucionar a cada signo. Ahora vamos a ver un poco cómo va a estar la energía de cada signo hasta que finalice el año. La energía de Aries. La energía de Aries se va a trabajar mucho en todo lo que tenga que ver con la autovaloración. Va a trabajar mucho en sus activos, en sus finanzas, en su economía. Se va a dedicar mucho como a emprender, a crecer, a lograr. Va a tener todo fácil para hacerlo. Es como que va a tener toda la energía y se le van a abrir todos los caminos para poderlo lograr durante estos meses. Así que tienes que tomar esa energía y trabajar en eso. Creer en eso y sobre todo fijarte en detalles, Aries, porque el tema contigo es tu impaciencia. Aries es muy impaciente y quiere todo muy rápido. Y acá la clave de tu éxito porque como que el camino se te va a facilitar. Es como que después de seguramente muchas trabas anteriormente, en fin, y tú ahí, ahí porque eres impaciente, como que todo se abre. Entras a una etapa donde todo se abre, donde todo es luz, pero no te desesperes. No quieras acelerar. Anda paso a paso y aprovecha, aprovecha estas oportunidades y esta energía para el crecimiento, para establecerte, para encontrar el equilibrio y la estabilidad que te ha faltado por mucho tiempo. Veamos el arcano, que a mí me encantan siempre. Hablo de astrología, pero va a haber un arcano del tarot. Y coincide, coincide, siempre va a coincidir la estrella, las oportunidades. La verdad, que vas a tener una segunda mitad del año muy buena. Se te abren las oportunidades que de verdad tienes que aprovechar y tienes que tomar. Tómalas. Por eso, tu palabra clave es la oportunidad, Aries. Recuerda. Ahora vamos con el signo de Tauro. Vamos a ver cómo está el panorama de Tauro esta segunda mitad del año. Recordemos, Tauro, que Saturno, que está en Pisces, te favorece muchísimo. Está en un signo muy afín a ti, ¿no? Muy afín a ti. Neptuno también está afín a ti en Pisces. Plutón es el que te hace a veces generar tensiones y conflictos en lo que sientes que quieres, pero tienes que cambiar. Por eso hay que alinear y hay que encontrar un punto de equilibrio ahí. Vamos a ver, tú vas a trabajar más en las cosas que quieres crear en tu trabajo. Es muy probable que Tauro tengas que cambiar de rutinas, tengas que ocuparte un poco más de tu salud porque estés muy estresado por temas laborales. Tauro puede estar iniciando un nuevo trabajo, buscando un nuevo trabajo, reformando su trabajo para que esté más seguro, más estable. Vas a estar dedicado a eso y de alguna manera vas a tener destellos de oportunidades, personas, situaciones que se van a presentar para iluminarte el camino. Lo que el tema contigo es que tú te tienes que sentir muy seguro para que esto se pueda concretar. Y me parece que sí, que sí lo vas a lograr simplemente con esa energía, con esa paciencia, con esa perseverancia que siempre tienes, es que lo vas a lograr. Porque el tema contigo acá, Tauro, que es lo que tienes que entender, es el tiempo, es la paciencia. Esa va a ser la clave de tu éxito. Como la tienes, no va a haber problema. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña. Justamente esta carta representa tu signo, que es el Papa, es el orden, son los acuerdos, es el saber, el escuchar al otro para llegar a un buen entendimiento. Esa paciencia, el buen entendimiento, la madurez es la clave y es lo que te va a brindar la paz y la tranquilidad que te va a acompañar hasta finalizar el año. Tu palabra es la paciencia. Vamos ahora con el signo de Géminis. Géminis, los proyectos. Los proyectos abarcan mucho, mucho, mucho. Porque acá no solo son los proyectos, acá también si tienes un proyecto de un hijo, también es un hijo. Acá hablamos también de los romances. Hay algo que vas a iniciar esta segunda mitad del año. Ahí va a estar concentrada tu energía. Tu energía va a estar concentrada en algo que inicias, que puede ser un proyecto, que puede ser un romance, que puede ser la venida de un hijo, pero algo que te va a transformar, que va a generar mucho más creatividad, mucho más emoción y alegría en ti. Definitivamente va a ser algo inesperado. Sí, ojo, no planificado. Viene algo para ti inesperado, no planificado, que lo vas a tomar así como que. ¿Y ahora qué pasa? Pues va a ser una bendición, va a ser una felicidad, va a ser una gracia para ti, para tu entorno, para quien esté a tu lado. Vienen bendiciones inesperadas en tu vida que tienes que recibir con los brazos abiertos. Tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con la fertilidad. Puede ser un proyecto que nace, puede ser un hijo que nace, puede ser un romance que nace, pero algo que te va a transformar internamente y que te va a llenar de felicidad. Así que aprovecha estos meses que se vienen para ti. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña para finalizar el año. La transformación, el juicio, la transformación. Así que una sorpresa que te llega. Seguimos con el signo de cáncer. Cáncer, el otro. La pareja, las sociedades, los acuerdos, cómo estás relacionando, de cómo están tus vínculos con los demás. De eso se trata. Obviamente, los vínculos es algo que está energéticamente para todos, para todos los signos. Es algo que se está moviendo energéticamente y tiene mucho que ver con los eclipses. Recordemos que los eclipses, este año, el próximo, es el 2025, van a estar en Aries y en Libra. Libra, la pareja, Aries, yo. Yo como soy, como emprendo. Entonces, se mueve mucho eso. Y en este caso, cáncer, esta última mitad del año vas a estar como que viendo tus relaciones. Cómo están a largo, cómo están tus relaciones a largo plazo. ¿Vas a emprender una relación a largo plazo? ¿Te vas a comprometer? ¿Estás comprometido? ¿Cómo la estás manejando? ¿Hay dudas que se tienen que aclarar? ¿Tú sientes que alguien es de una manera y en realidad es de otra y por eso te estás desilusionando? No. Este es el momento de usar tu intuición, tu creatividad, saber hacia dónde vas. No esperar del otro. Espera de ti. Un compañero es para compartir, no para depender. Eso es algo que tú vas a tener que comprender estos meses. Para compartir, no depender. Este es el momento de definir estos meses para ti, para cáncer, las relaciones a largo plazo. Los vínculos a largo plazo. No desesperarse. No desesperarse. No veo rupturas. Veo que tienes que disfrutar más en vez de desesperarte pensando en lo que ya pasó, perdonaste o lo que crees que va a pasar. Disfrutar más. Si estás conociendo a alguien y ya han formalizado, conocer más sin desesperación. En eso, en eso vas a trabajar estos meses. En los vínculos, en las relaciones a largo plazo. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña. Ahora, la justicia que justamente tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el equilibrio. Y te dice, la justicia representa la balanza, el compartir con alguien. No por necesidad, no por dependencia, sino porque quieres nada más. Acuérdate. Y acuérdate que tu palabra es el equilibrio. Vamos entonces ahora con el signo de Leo. Leo, estos meses vas a trabajar mucho, uno, en tu intuición. Te vas a tener que dejar llevar mucho por lo que sientes, por cómo se tienen que trabajar las cosas. Vas a tener que aceptar transformaciones y cambios como vienen a tu vida, porque hay cosas que tienes que soltar. Tienes que soltar, tienes que soltar. Hay cosas que tienes que soltar. Hay muchas emociones intensas que no estás soltando. También los recursos que compartes con los demás tienes que ver cómo los estás manejando. Tienes que ordenarte por ahí. No tus recursos solos, tuyo no. Los que tienes con los demás, si los tienes con una pareja. O por ejemplo, si tienes que declarar impuestos, tienes que ordenarte. En esta época del año, si no te ordenas, más adelante van a haber repercusiones. Es muy importante que trabajes esa energía y esa área de tu vida, Leo. Porque tienes que ver cosas que no estás viendo, que están más profundas. Acá se te habla de los cambios. De repente, te doy un ejemplo. Trabajas con personas que te ven la contabilidad. Y como ya las conoces hace tiempo, sabes que el trabajo no es muy bueno, pero como las conoces hace tiempo, sigues en tu zona de confort y no quieres salir de ellas. Y en realidad lo que deberías hacer es ver qué están haciendo, hacer una auditoría. Y al final, por quedarte ahí y no hacer el cambio que tienes que hacer, luego vas a tener problemas. Este es el momento de ahondar. Este es el momento de fijarte en esa área de tu vida. Este es el momento de cambiar y ordenar y cambiar. Buscar hasta el fondo y cambiar para no tener problemas más adelante. También sacar tus emociones más profundas e intensas y expresar lo que sientes. Eso te va a llevar muchísimo a avanzar. A todos los obstáculos o retrasos que hayas tenido van a terminar y vas a poder avanzar y a paso más acelerado de lo que tú esperabas. Eso es lo que se te está diciendo. Así que hazlo. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña. Una vez más, siempre coincide. El carro que tiene que ver con las decisiones. Al final, yo siempre les digo, es tu libre albedrío. Tú eres el que está en el coche y el que dirige a estos caballos. ¿Hacia dónde van? El único que dirige eres tú. Tú escoges el camino A o B. El éxito está en tus manos. Lo más importante es que creas en ti. Ya sabes cuál es tu palabra. Entonces, Leo, es para estos meses el éxito. Vamos ahora con el signo de Virgo. Virgo. La espiritualidad. Uno. ¿No? Es una energía que te va a acompañar estos meses. La espiritualidad. Tú eres un signo trabajador, detallista. Siempre estás pensando en el trabajo. En fin, pero yo creo que tienes que ampliar tus horizontes, que tienes que ser un poco más espiritual. Me parece que se activa la energía de los viajes, de los viajes largos también, y del aprendizaje. O sea, o vas a estudiar algo importante, o el irte de viaje te va a ayudar a aprender algo importante en tu vida que te va a hacer cambiar algunas cosas o pensamientos. Pero te cuento que si estás pensando, sobre todo a los que no tienen pareja en este ámbito, estás pensando viajar, me parece que el amor lo puedes encontrar en un viaje. Pero acá yo veo espiritualidad y amor para este signo, estos meses que vienen. Así que aprovecha esta energía, esta energía de amor, de placer que tiene que ver con Venus, aprovechala. Conéctate más con tu lado espiritual y empieza a trabajar en él, porque vas a ganar mayor sabiduría. Vas a entender en verdad qué es lo que quieres en la vida. Eso es lo que te está diciendo. Una vez que tú conectes con algo que nunca habías visto, vas a entender más qué es lo que de verdad quieres en la vida que por momentos lo dudas o no lo sabes. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña para estos meses la templanza. Que miren, ustedes, tiene que ver con los viajes, sí. Pero tiene que ver con la armonía, tiene que ver con el dar y el recibir, tiene que ver con el compartir también. Así que yo creo que tu palabra es compartir, compartir luego. Vamos con el signo de Libra. Libra, esta es una época, una etapa donde tienes que pensar en ti, donde tienes que mirarte tú, donde tienes que ponerte tú primero. Y Libra no suele ponerse primero nunca. Siempre piensa en el otro, siempre piensa en los demás, siempre piensa en la pareja. Pero esta vez el reto eres tú. Y coincide mucho, una vez más recordemos, les vuelvo a recordar, con los eclipses. Los eclipses quiere decir que los nodos lunares están en dos signos opuestos. Libra y Ágeles. Y mueven mucho ahí. Y ahí te están moviendo, cambiar, mirarse. Cuando está el nodo en Aries es, ¿qué está pasando conmigo, con yo? ¿Cómo me veo? ¿Cómo actúo acá? Tú tienes que trabajar en ti, en cómo te ves, en cómo actúas ante los demás, en creerte, en creértela. En saber lo que vales, en saber que tú puedes, que tú puedes avanzar. Es importante saber que tú puedes avanzar y que tú tienes toda la habilidad, porque vas a tener acá toda la habilidad para comunicarte, para expresar lo que quieres, lo que sientes, lo que digas. Se te va a escuchar. Se te va a escuchar. Simplemente cree. Y esa es la forma de encontrar un punto medio, un punto de equilibrio en tu vida, Libra. Logrando mirarte a ti. Y no es que seas egoísta ponerte tú primero, pero tienes que saber cuándo te pones tú primero. Si tú no te quieres primero, no vas a poder querer a nadie bien. Ese es el mensaje. Si tú te pones primero y sabes expresar lo que quieres y lo que sientes, la otra persona te va a entender y vas a encontrar el equilibrio y la armonía en tu vida y, sobre todo, en tus vínculos, que para ti son tan, tan importantes. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña estos meses. La fuerza, el poder, el saber que tú puedes brillar con tu esfuerzo. Por eso, tu palabra para estos meses es el esfuerzo. Cree en ti. Seguimos con el signo de Escorpio. Escorpio, vamos a ver cómo vas a estar estos meses. Estos meses vas a estar viendo tus logros, viendo cómo te ve el mundo exterior, cómo te estás realizando con todo tu esfuerzo. Me parece que vas a avanzar muchísimo, que tu esfuerzo va a ser enorme, está siendo enorme. Está siendo grande. Obviamente, por momentos sientes que pones mucho más de lo que estás logrando, pero no te desesperes porque la recompensa viene. Y tú lo sabes, eres un signo poderoso, eres un signo intuitivo. El tema contigo es que cuando no te salen las cosas y sientes que tienes estas rachas, piensas y piensas y piensas y te torturas. No, transforma esa tortura en algo positivo. Piensa que estás haciendo las cosas bien, piensa que todo es por algo y que mañana será otro día cuando sientas que hay algunas trabas. Viene una etapa para ti de trabajo, de lucha, de esfuerzo. Sí, tú estás pensando en todo lo que quieres lograr y que te es difícil. Sí, te es difícil. A veces las cosas buenas y muchas veces no son fáciles, pero cuando las logres vas a tener una gran satisfacción. Así que confía en eso, confía en ti, confía en ti que se va a llegar a dar y vas a brillar, vas a recibir el reconocimiento que estás buscando. Pero es, recuerda, es a través del esfuerzo. Por eso tienes que ser perseverante, tienes que tener cuidado en no ser tan intenso, no pelearte con otros, controlarte. Eso es lo clave estos meses, por favor, lo clave. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña estos meses. La emperatriz, la fertilidad, el amor, el éxito, pero la clave de todo, la paciencia. No te desesperes. Esa intensidad, esa energía que tienes, colócala en esforzarte, no en desesperarte. Tu palabra, la paciencia. Vamos ahora con el signo de Sagitario. Sagitario, vas a estar trabajando mucho en tus raíces y en tu familia, pero sobre todo en hacia dónde quieres ir. Vas a tener muchas ideas. Recordemos que Júpiter, que es tu regente, tu planeta regente, está en Géminis. Y en Géminis es como que busca ideas nuevas, ¿no? Pero tú vas a estar buscando ideas nuevas con respecto a, de repente te quieres mudar, irte a otro país, cambiar de casa. Pero va a tener que ver mucho con tus raíces, con tu familia, con tu origen, con lo que quieres hacer, con lo que tienes en el momento. O sea, estás ahí en tu casa y quieres transformar de alguna manera todo. Pero hay cosas que sanar y que resolver antes de transformar. Acá hay un tema familiar, hay un tema emocional, hay un tema que trabajar, yo creo, Sagitario. Tú eres un signo de fuego, eres un signo optimista siempre, eres un signo alegre. Pero a veces con los temas emocionales es como que no te gusta lidiar mucho. Como eres fuego, eres ya, rápido, ¿no? Pero estos meses vas a tener que lidiar un poco con la parte emocional, con la parte familiar, con temas que a veces nos querido tocar, pero que de repente vas a tener que enfrentar. Y si lo haces vas a poder sanar. Y una vez que resuelvas vas a poder realmente sacar dentro de ti tus mejores talentos. Esos que no creías o que no veías o que no sentías que tenías, pero que sí los tienes, sí los tienes. Así que confía, confía, déjate llevar, déjate llevar por tu intuición, confía. Y confía en el amor que tienes alrededor de gente que te quiere, que a veces no te das cuenta. Y es importante, es importante que esa energía, ese cariño que hay a tu alrededor, lo recibas. Para poder sacar de ti lo mejor de ti, que a veces por eso y por creer que no hay ese cariño, no lo sacas. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña, los amantes. Las conversaciones, las decisiones, los encuentros que se tienen que dar para llegar a un punto medio y a una decisión. Tu palabra clave, el equilibrio, recuerda. Vamos ahora con el signo de Capricornio. Capricornio. Es una, son unos meses donde el cosmos es como que todo está alineado como que contigo. Vas a tener suerte en varias cosas que tú vas a decir que bien, como que todo se va a alinear, como que van a llegar propuestas. Sobre todo, vas a estar muy bien aspectado en todo lo que tenga que ver con amistades, con contactos, con amigos. Es ahí donde se te van a empezar a abrir puertas que tú vas a decir, pero qué bueno que me encontré con tal persona. Y de repente esa persona me ve y me dice, oye, y te hace una propuesta, una oferta. Como que las cosas se van a estar alineando como que fortuitas, pero son situaciones de suerte, gracias, encuentros con personas que se te van a ir presentando en estos meses. Así que aprovecha, tienes que aprovechar esa racha porque es una racha de expansión y de suerte para ti. Y no lo desaproveches. Expansión y suerte. Capricornio, tú que eres un signo rígido, constante, responsable, aprovecha, aprovecha esto que se te viene. No lo dudes, no pienses que todo tiene que ser estructurado. Toma lo que el universo te está dando. Utiliza también tu intuición que también la tienes y sigue adelante. No reflexiones tanto en no, mejor no. 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 Se viene una racha de suerte, de oportunidades, de propuestas que debes de tomar que te va a ayudar a consolidar más, como le gustaría a Capricornio, como le gusta a su imperio, lo que vayas a hacer, lo que vayas a hacer crecer, porque lo vas a hacer crecer. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña a la rueda de la fortuna. Todo gira y cae por su propio peso a tu favor, la suerte. Tu palabra clave, el cambio. Vamos ahora con el signo de Acuario. Acuario, entras en una etapa que es muy interesante, porque tiene que ver mucho con Plutón. Tiene que ver mucho con los cambios, con las transformaciones, ¿no? Por momentos sientes en tu vida que hay mucha tensión o mucha exigencia y acá tú lo que tienes que hacer es entregarte y soltar, profundizar, porque eres un signo muy inteligente, profundizar y cambiar las cosas profundas que se tienen que cambiar. Recordemos que Plutón está en tu signo y está en tu signo para esa reflexión, para las transformaciones, para lo trascendental, para que llegues al fondo de las cosas y las puedas transformar en tu vida. Entonces, es importante que si ya estás sintiendo esa energía, no luches contra eso y reflexiones de verdad es lo que ya estás teniendo que soltar en tu vida. Y la intuición te va a llevar definitivamente a eso y vas a empezar a trabajar, a trabajar en tu intuición y en transformar las cosas y vas a quererlo hacer. Si te entregas, vas a quererlo hacer y te vas a sentir menos cargado, más liberado, va a ser un momento de liberación para Acuario. Y te acompaña obviamente la carta de la intuición y de la luna. Es como que déjate llevar, transforma y suelta todo. Tu palabra, la intuición. Ahora vamos con Pisces. Pisces. La comunicación. Tu potencial. Tu creatividad, Pisces. Tu creatividad. Tienes que creer al máximo en ella. Tienes que creer en ella. Tienes que saber que está ahí. Tienes que saber que existe. Y tienes que comunicarla. Porque de nada sirve quedarte callado. Este es el momento de aprender y de comunicar. De aprender y de comunicar. Te vas a meter porque la energía va a estar en temas de comunicación que van a ser muy favorables para ti. Si estás pensando meterte en negocios de comunicación, estudiar temas de comunicación, todo eso te va a favorecer. Tu intuición va a estar al máximo. Definitivamente va a estar al máximo tu intuición. Porque recordemos que Neptuno sigue en tu signo. Y eso te potencia al máximo. Y vas a tener claro qué es lo que quieres y qué no. Qué es lo que puedes y qué no. Porque eso es lo más importante. No solo qué es lo que quieres y qué no, sino qué es lo que puedes realmente potenciar, crear, concretar. Y en eso vas a estar trabajando hasta que termine el año. Vamos a ver cuál es el arcano que te acompaña. El diablo. No te asustes. Tiene que ver con Capricornio. Tiene que ver con el trabajo. Recordemos que Saturno está en tu signo. Sí. Saturno está en estos momentos en tu signo. Y te obliga a trabajar, a concretar, a pisar tierra y a darte cuenta que es una fantasía y que no. Y tú te vas a dar cuenta y vas a empezar a trabajar en lo que puedes concretar con éxito. Esa es tu labor. Esa es tu misión. Y eso es lo que vas a hacer esta segunda mitad del año. Mucha suerte para ti, Pisces. Y bueno, en fin, hemos terminado con estas predicciones. Yo sé que muchos me escriben en esta transmisión. Hablen un poco de sus signos, de cómo se sienten, si saben de su ascendente o no, según su hora de nacimiento. Si quieren saber un poco más o profundizar, ya saben que pueden entrar a mi página, chateaconjossi.com o al WhatsApp que está en mis redes para sacar una cita conmigo. Y bueno, en fin, yo los espero como siempre en todas mis redes compartiendo todo. Bendiciones.